El gol mundial 2010, que todos recordamos, evidentemente, fue un momento histórico, ¿no? ¿Cómo se vivió aquello? Pues sí, yo creo que, como os decía antes, estábamos en ese momento del fútbol español de una inercia positiva, que todo era favorable. Se produjeron relevos muy significativos, por ejemplo, Marco Sena dejó de venir a... Estuvo viniendo el primer año con nosotros, pero vimos que, en fin, creíamos que había dado todo ya a la selección española, seguramente equivocados, pero vino otro que era Busquete, eso, luego vinieron todos los que, en aquel momento, no sé si también Gerard Piqué se incorporó, Manta, en fin, todos aquellos que sí fueron incorporando, pero tuvimos que dar también decisiones, tomar decisiones duras, como fue la de Marco Sena, claro. Tan favorable, de hecho, que se perdió el primer partido contra Suiza, se criticó el doble pivote, también se criticó que igual se llevara Fernando Torres a Iniesta, y al final resultaron ser los hombres casi más importantes para un país. Sí, seguramente. Mira, el asunto del doble pivote era cuestionado hasta cuando, en la fase de clasificación de los 12 partidos que jugamos, no sé cuánto ganamos todos. Pero se seguían cuestionando. ¿Y cómo lo cuestionaban? Pues los de Madrid cuestionaban al del Barcelona, y los de Barcelona cuestionaban a los de Madrid. Pero nosotros teníamos la idea de que Xavi Alonso y Sergio Busquete eran indispensables para nosotros, era, digamos, dos puntos importantísimos, importantísimos, y así sucedió. No quiero sacar pecho de esto, pero yo creo que fueron dos hombres muy buenos, porque pensaban en el equipo, pensaban en el lateral, pensaban en los centrales, pensaban en los de por delante, eran jugadores que iniciaban el juego, que construían, que llegaban. Podéis olvidar que Xavi Alonso, por ejemplo, fue uno de los más inmogradores de la época nuestra, como entrenadores, y teníamos mucha confianza en ellos, mucha confianza, porque jugaban como, y hacían un equipo, y eso, hacían un equipo, ayudaban a la construcción del juego de un equipo, defensivo y ofensivo. Bueno, ha hablado usted de esa dicotomía, de ese enfrentamiento entre, bueno, aficionados, o un del Barcelona y al Real Madrid, de hecho fueron esos años, si no me equivoco, que coincidió con Mourinho, no sé cómo se llevó eso dentro de un vestuario, la mezcla de... Sí, sí, es verdad, esas influencias externas que tú dices ahora, pues fueron fatales para nosotros, muy perjudiciales, y además que yo creo que nada verificantes de lo que debe significar un jugador de la selección española, y que ellos cuando se vieron en televisión, yo creo que es lo que les recondujo a ellos a comportarse de una manera adecuada, más allá del enfrentamiento que nadie cuestiona, de que debe de haber un Madrid-Barcelona, eso tiene que ser un enfrentamiento normal, pero no lo que hicieron porque al final eso repercutía en ellos, en su categoría como futbolistas. Usted vio, creyó que en algún momento se podía tambalear todo el estado de ánimo de la selección por estos cruces. Sí, sí, es que se llegó a tambalear, es que hubo algunos enfrentamientos que fueron muy directamente los propios jugadores de la selección, pero la verdad que con poca participación nuestra, mucha de ellos, y yo creo que de imágenes, las imágenes eran más concluyentes y más ilustrativas y más didácticas de lo que no había que hacer.